¡Hola! ¡Muy buen día! Espero que te encuentres súper bien el día de hoy. Hoy me voy a poner mi aceite de Christmas Spirit porque ando en mucho, mucho espíritu navideño. El año pasado estaba comprando casa en fechas decembrinas, así que no tuve mucha oportunidad de decorar de navidad, pero este año me estoy desquitando. Me encanta Christmas Spirit porque no, yo es un aceite que lo utilizo todo el año, no nada más en navidad, pero me encanta como huele y sobre todo que también apoya mucho a fortalecer nuestro sistema inmune, huele delicioso y bueno, siento como que es un aceite así muy cariñoso, muy cozy, muy así, muy acogedor, entonces me encanta. Bueno, el día de hoy quiero platicar con ustedes, así es, quiero platicar con ustedes. ¿John Levin nos obliga a hacer pedido? Quiero que sepas que esa es la primera pregunta que yo hice cuando compré mi kit de inicio. Oye, ¿pero John Levin me obliga a hacer pedido? Y ahí me dijeron, no. Y yo, ah, ok, perfecto. Yo entonces sí voy a comprar mi kit de inicio, si no me obligan, porque yo tenía la idea equivocada de que te obligaban a hacer pedido cada mes, ¿ok? Idea equivocada. Eso es equivocado y eso es falso totalmente, ¿ok? John Levin no te obliga a nada, por eso amo yo tanto esta compañía, así es que tú tampoco te dejes engañar. Mucha gente me ha dicho, Lynette, pero es que a mí me dijo la persona que me inscribió que yo tengo que pedir a fuerzas cada mes. No, momento, esto siempre va a ser opcional, siempre va a ser si tú deseas pedir. Yo, en lugar de comprar en el súper muchas cosas, las compro en Young Levin. Para mí Young Levin no es un gasto extra, ¿por qué? Porque yo dejo de comprar jabón de barra, dejo de comprar jabón para la lavadora de trastes, shampoo, enjuague, cremas, suplementos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo dejo de comprar en el súper y lo compro en Young Levin, ¿ok? Entonces, para mí no es un gasto extra. Ahora, la salud de mi familia es más importante porque si yo no utilizara Young Levin, me la llevaría más seguido en el doctor y gastaría más en ir al doctor que en tomar Ninja Red todos los días. Gastaría más en ir al doctor que en usar mi difusor todos los días, ¿ok? Entonces, pon en una balanza qué es más importante, tu salud, la salud de tu familia, el bienestar emocional, físico de tu familia o qué es más importante, ¿verdad? Ahora, hay mucha gente que me dice, no, no, Lino, pero es que yo no puedo. Pero es que si tú sacas cuentas y dices, a ver, ya no voy a comprar el jabón para las manos en el súper, ya no voy a comprar el jabón para bañarme en el súper, ya no voy a comprar el shampoo, el enjuague, la crema, la pasta de dientes, el desodorante, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo compras aquí. ¿A que no sabes qué? Si lo compras aquí, tú dices, no, pero es que está más caro en Young Levin, pero te va a durar más que el que te dura lo del súper. Eso no lo has tomado en cuenta. Entonces, al final de cuentas va a ser un ahorro, ¿ok? Pero volvamos al tema inicial. ¿Young Levin te obliga a hacer pedido? No. Tú te inscribes en Recompensas Esenciales y es hacer pedido cada mes, ¿ok? Pero Young Levin no te obliga. Tú te puedes salir en el momento que tú desees. Claro, pierdes tu continuidad, pierdes tus puntos, pero Young Levin no te cobra, no te hace de que a fuerza sigas pidiendo. Si tú no quieres, no te obliga absolutamente nada. Ahora, un tip bien importante. Si tú eres una persona que está en Recompensas mensualmente haciendo pedido ya sea en Estados Unidos, que se llama Loyalty Rewards o Recompensas Esenciales, o en México o en cualquier país. Si tú estás haciendo pedido mensual y un mes dices tú, ¿sabes qué? Es que este mes, pues, no voy a hacer pedido. Por lo que tú quieras, es el motivo que tú quieras. A Young Levin no le importa tu motivo, o sea, no importa qué motivo sea. O sea, no importa. El caso es que tú decides, ¿sabes qué? Es que, no sé, en noviembre no voy a hacer pedido, pero en diciembre sí voy a seguir haciendo pedido. No quiero perder mis puntos, ¿qué tal que tú ya ganas el 25% como yo en puntos? Y tú no quieres perder eso. Entonces, háblale a tu líder y dile, o a la persona que te inscribió y dile, oye, o habla a Young Levin directamente y dile, ¿sabes qué? Dame chance este mes. No voy a hacer pedido este mes, pero el que sigue sí. Entonces, nada más para que te den oportunidad, ya sea por chat o en teléfono, el servicio al cliente, y Young Levin te da oportunidad de no hacer pedido un mes al año, ¿ok? Entonces, tú tienes una oportunidad de hacerlo, le llamamos skip, o de saltarte un mes en 12 meses, ¿ok? Entonces, tú tienes esa oportunidad de saltarte un mes en el plazo de 12 meses, ¿ok? Y que tú no pierdas tu continuidad, ¿ok? Entonces, eso es súper importante. Ahora, estar en recompensas esenciales tiene muchos beneficios, ¿ok? Uno de ellos es que cada vez que tú, cada mes hay nuevos premios. Cada mes sacan nuevos premios. Depende de qué cantidad de puntos tú compres, son los regalos que tú recibes. Ese es uno. Otro beneficio es el envío siempre es más barato por estar en recompensas. La otra es que por estar en recompensas recibes el primer año, cada tres meses recibes un regalo que en realidad se recibe al cuarto mes, ¿ok? En el cuarto mes, en el, en lugar de estar a los que, tres, seis, nueve y doce, es un mes después. Cumpliste tres meses, en el mes número cuatro te mandan un regalito. Cumpliste seis meses, en el número siete te mandan un regalito, y así sucesivamente por el primer año. Después del primer año, te mandan cada año, te mandan un regalito, que es un aceite esencial, que es especial, ¿por qué? Porque se no lo venden, es simplemente de regalo. Si tú pasaste alguna de estas fechas y no te llegó algún regalito, velo con la persona que te inscribió para que te hagan válido ese regalito, o bien comunícate al servicio del cliente con Young Living, ya sea por chat o por llamada, y diles, ¿sabes qué? Es mi mes número siete y ya llegó mi pedido y no me llegó mi regalito, ¿qué onda? O es mi mes número diez, whatever, el mes que sea, y Young Living siempre te responde, ¿ok? Entonces son muchos los beneficios que tienes por estar pidiendo en recompensas esenciales, y como te digo, no es un gasto extra, sino que es un gasto que vas a eliminar tú de tu súper y que lo vas a pedir aquí. Ahora, el que tú uses los productos de Young Living te va a permitir que tengas una vida más sana, que le des una vida más sana a ti y a tu familia. De verdad que yo a mis cuarenta y dos años, me siento cuarenta y uno, ya me ando poniendo de más, es que ya casi es mi cumpleaños. Cuarenta y uno, a mis cuarenta y uno, la verdad es que me siento muchísimo mejor que cuando tenía treinta. Me siento, mi piel está mejor, me siento con menos ojeras, creo que siempre toda mi vida he estado así de que, ¡ay, mis ojeras, mis ojeras! Bueno, creo que ahora es cuando más contenta me siento porque siento que ya no están tan marcadas como antes. La verdad es que me siento con más energía, me siento súper bien, pero pues yo tomo mis suplementos todos los días, mi sistema inmune está súper fuerte, es súper rájaro que me llegue a enfermar, la verdad. No recuerdo cuándo fue la última vez que me enfermé. Ah, sí, sí recuerdo. Fue en enero de este año, a principios del mes que me dio COVID, a principios de año, perdón, que me dio COVID y la verdad es que me fue súper bien, bendito Dios, y es la única vez que me ha dado que yo sepa, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que estos productos te hacen sentirte súper bien, sentirte más fuerte, sentirte con ganas, y bueno, emocionalmente ni se diga. Son muchos los beneficios que obtienes. Entonces, Young Living no te obliga a nada. Y si tú dices, no, es que sí me obligan porque yo estoy en recompensas, bueno, tú estás porque quieres. Pero nadie te obliga a estar ahí. Es por gusto, ¿verdad? Es por gusto. Entonces, quiero que sepas que siempre va a ser opcional y que si tú un día decides, ¿sabes qué? Yo, pues, me retiro a recompensas por lo pronto. Muy bien, tú nada más llamas al servicio al cliente o abres el chat y le dices, ¿sabes qué? Quiero cancelar mis recompensas esenciales por el momento y listo. Ni siquiera te van a preguntar por qué ni nada. Te lo van a cancelar y si tú el día de mañana decides que quieres volver otra vez a hacer pedido en recompensas, pues, ¿qué crees? Ya haces tu pedido, entras a tu cuenta, ya haces tu pedido y te inscribes en recompensas otra vez. Así es que está fabuloso. La verdad es que a mí me encanta que Young Living no me obliga a nada. Si a mí me hubieran dicho que Young Living me obligaba a hacer pedido mensual, yo no hubiera comprado mi kit de inicio. Y ahora estoy tan agradecida porque tengo ya más de cinco años disfrutando de estos maravillosos productos. Mi bebé tiene cinco años en los cuales él, bendito Dios, tiene una vida súper sana, libre de tóxicos y químicos, sin tomar antibióticos nunca, sin tener que nunca haber arrancado una madrugada al hospital o algo. Y bueno, toco madera, que sigamos así, porque la verdad es que fortaleciendo su sistema inmune todos los días, tomando suplementos, tomando Ninja Red todos los días, es la mejor manera de cuidar a tu familia. Yo prefiero utilizar eso en mi familia que utilizarlo en otras cosas. Entonces, bueno, hay que pensar qué queremos darle nosotros a nuestra familia, ¿verdad? Es que te invito a que tú también goces de todos los beneficios que tiene Young Living para nosotros. ¿Por qué? Porque tú también mereces tener esa abundancia en emociones y esa abundancia física y sentirte súper, súper bien. ¿A poco no? Y si tú quieres saber cómo te puedes pagar solos esos aceites, así como le hago yo, bueno, pues también comunícate conmigo y con muchísimo gusto yo te enseño. ¿Para qué? Para que tú también puedas gozar de una vida económica también más abundante. ¿Ok? Si te inscribes conmigo, yo voy a ser tu coach también en el área financiera de Young Living. ¿Para qué? Para poderte apoyar y guiar solamente pues así, como lo he hecho yo. La verdad es que no soy ninguna experta, simplemente soy una mamá y una apasionada de los aceites esenciales. No soy ni experta en aromaterapia ni nada, pero sí soy experta en utilizar los aceites esenciales y en todo lo que me ha funcionado a mí y a mi familia. Porque la verdad es que me encantan los aceites esenciales, me encanta vivir esta vida, me encanta Young Living, me encanta la compañía y bueno, sus granjas ni se diga. Unas amiguitas mías ahorita están en Ecuador gozando de todo lo que tiene Young Living para nosotros. Así es que te invito a que tú también formes parte de Young Living y a que tú también te beneficies con ese pedido mensual y que tú también apoyes a tu familia y que tengas una vida más sana y más abundante. Entonces recuerda, Young Living no te obliga absolutamente a nada. Solamente a ser más feliz. Bye bye.